No saben que pasa el día de hoy Bienvenidos amigos a las transmisiones de Guadalajara O para los amigos que dicen que es Keriko ¿Keriko? Samy D93 Uy el Samy, tiene un tonto de oro que no lo voy a recordar Especial de lujo, voy a su forma, ya no lo voy a recordar No, Samy ya se dice, una mona vida de... telepatos Y Jabato Si, Jabato, alejado de los placeres carnales Jabato Jabato es un peli O si no es de la otra parte, placeres, ¿no? Si Voy por dedo, nos conquistan en dedo Un tanque Esta ve la ayuda RBG Sources, sparring ¡Vaya vio! Ahi va, ahí va, ahí va el mato No mataste el culo No, no maté el tanque, uffre Ley, no muestro el Kinshi Oh, no muestro el leo, aljado Cámara, no mataste el culo F$$%$$ El helicóptero de ataque Ahora está el pulso Uy Dice que está arriba la pieza de helicóptero de ataque La pieza de número cuadrada es tan fuerte Un helicóptero Un helicóptero de ataque Un helicóptero de ataque No es un helicóptero de ataque Mateo otro Un helicóptero de ataque No detanca ¿Qué miren? No detanca El puro si la han jet flyer En los cinco la wea fome Poca cunz En los cinco la wea fome cuyao Poca cunz Jajajajajaja ¡jajajaj! Pero yo estaba moto con esta toi Diga abajo, ¿ Sean Diga? ¡No! película... Moly Doña María ... Madre.. Se volvió la chonpa El Telecos A firma Es un Rancoko No, al Sur de tu ubicación Hace el batido Deja a un leo, para allá, pa, pa auto ¡Yo me haga oslo, tu lencillo! Ya cayó Los hitos de la hueá fome Tío Yo, tío Ahí está marcado, vega Solo por ahí, el bike porbudismo gira 6-0, ya va el... Sí, yo quería no inclinar las midas acá La mida inclinada, cagada, pero pues no lo que yo pretendo Quiero la mida inclinada, rebosesca, pues Dice, déjate de cosas, implementa esta madre Está bien, sí Se la peló ¡Ay, nivel! Ahora es un poco frío, vamos a ver A ver No sé por qué viene con ese cabrón que tomó toda la pista de ching y mierda no, no es happening ¿Qué haces el Viper? ¿Apilmativo? ¿Positivo? ¿Ya haces el Viper? ¿Ya haces el Viper? ¿Ya haces el Viper? ¿No? ¡Ay, van! No, me quedo sin los animales paulo, a ver... ¡Ya estuve cazando a los otros padres! ¡No! ¡Quieres presionar la mía ué! ¡Sujete con! Es que hay uno... ¿Ajá? Yo fui por el ACS y... ...y entonces nos recogían un saludo. Ok. Y... ...así los adicina ahora mismo... Algo de transporte Mira pues, pegar ese jet ahí Dije hola, ¿por qué no me saludas? Hola Ah ok, muy bien Tranza ¿Quién habló? Que pelurrito A ver la policía A ver la policía 3 4 10 10-0 10-0 Una medalla Tecum No hay nada, no sale nada Ya tenemos un chingo Haciado ese tipo de spawneo acá ¿Qué les pareció la actualización? ¿Tú sabes que los dos están andando? Ahorita no... No, pregunté y se me dijeron que no estaban ¡Vanme! ¡Ven y salió el otro! Acaba de salir wey Que verbo, chica de madre ¡Vanme! 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 ¿Quién me estudió contra uno wey? No sabía cuál es ¡Vanme! ¡Vanme! No, sí ¡Vanme! 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 El mapa sí está suave ¡Vanme! ¡Vanme! No va, desactivo No, tío, se escucharon Verga, parece un rabo No, 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 no Me esconde con el pilonzo hoy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no No me he dado la señal No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Puta madre No 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 jajajaja jajajaja porque esta lleno su equipo we no me puede cambiar no mames pero para el espacio te puede subir en el honor pero si esta lleno pero si esta lleno te voy a dejarlo y 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